Y llegamos a La Manola, actualización del video del año pasado, así que si no lo vieron también pueden verlo para ver el lío de la inflación en la Argentina. Bueno, vamos a recorrer el local La Manola a ver qué tiene de nuevo con un año de diferencia. Este día que fui, el dólar estaba a 280 pesos argentinos, como para que calculen el tema inflacionario. Bueno, acá me llamó la atención a 530 estos aceites de cutícula de cherimoya, que en Mar del Plata están como mil pesos, así que muy barato. Y me llamó la atención esta marca que si vieron el haul de 11 les mostré que me traje, así que vamos a estar probándola próximamente. Nunca la había visto esta marca. Esta otra Pinky tampoco, 830 pesos. Lo que me gusta de estos locales, por ejemplo el de La Manola, es que tiene productos de marcas que por ahí no son los más comunes, como cherimoya, meliné, etcétera, los que todas conocemos. Y nos da la posibilidad de probar otras marcas. Bien, después tenemos limas y demás, que yo les mostré una vez también que acá en La Manola compré por mayor las limas, cosa que se las recomiendo un montón, porque las limas es algo que vamos a usar siempre. Entonces, sí, mejor compré por mayor las limas. Después tenemos los esmaltes. Acá, esto me llamó la atención que era, entonces dice Liner Drawing Gel. Yo lo entendí como si fuera un gel paint, sí, paint in gel de la marca QVD, que nunca lo había visto. Después está otra marca muy, muy barata, o sea, 120 pesos. Muy barato, me pareció un, para hacer un gel paint dudosa procedencia, no sabemos la calidad. Tendría que haberme traído uno para probarlo, porque estaba muy barato. Bueno, si quieren que lo pruebe ese baratito, dejen en los comentarios y hago un pedido a La Manola y me compro para ver qué tal es ese gel paint de 120 pesos. Después, acá fíjense, está mil pesos del primer, el bonder, el top, todo lo de cherimoya, del envase blanco, el otro 700. Así pueden ir comparando precios. O sea, realmente tiene muy buenos precios el local de La Manola. Después, bueno, estaba el Magic Remover de Eloise, hay pinceles, todos los tonos de Charm, por supuesto, los apoyabrazos, que el mío es de La Manola, así que seguramente lo han visto. Después, bueno, base, top, etcétera, de Charm, los geles de Eloise, que también los estuvimos probando en vivo en el canal, los de Vicky Nails, los de QVD, ahí pueden ir haciendo pausa y ir viendo los precios, los geles sólidos de Charm, que también los estuvimos probando y acá pueden comprar los Charm en paquete, en caja, digamos. Y ahí vienen todas las indicaciones de los ingredientes, etcétera. Tema que a veces les preocupa mucho, pero el problema es que los Charm vienen en caja y ahí es donde están todos los datos. Acá pueden ver todos los tonos. Están los Laser Drill también, que son, soy muy fan de los esmaltes reflectivos. Después estaban también los Eloise a 520, muy buen precio y la verdad que son muy buenos esmaltes, o sea, ya los probé. No subí todavía ese video, pero ya los probé y está muy bueno. Después tenemos todos los accesorios que necesitamos para decorar las uñas, por ejemplo, stickers y una variedad impresionante a muy buen precio también porque había de 100, de 120, de 60 y la verdad es que los stickers, o sea, la plancha de stickers nos rinde un montón porque no usamos toda la plancha en un set de uñas, así que muy, muy buen precio. Acá también tienen por mayor los bloques pulidores para las que hacen presos nails. Es un muy buen dato. Pigmentos, cajitas con deco, pero no saben la cantidad que hay en este local. A La Manola pueden comprar también por su página web. También, bueno, tienen variedad de tips, obviamente. La página web de La Manola lo pueden ver por Instagram también y hacen envíos a todo el país, así que recomendable. Yo he comprado en el local ya el año pasado y también he pedido por correo y no hubo ningún problema, todo bárbaro, así que se los súper recomiendo. También había variedad de delicates y de deco, ya les digo, lo que es decoración tienen muchísimo. Después están estos sets de foil que vienen, si no me equivoco eran 10 hojitas, no me acuerdo bien, pero me parece que eran 10 a 460 y está bueno porque no te ocupa lugar la caja que por ahí después no la usás. Incluso para guardarlos, almacenarlos y demás es mucho más práctico el sobrecito que tener que andar enrollándolo y metiéndolo en la cajita. Bueno, después había también extras, deco, todo lo que es cristalitos, balines, etc. Y obviamente de toda la variedad, las pinzas de curva C. Los barrilitos, importantísimo para las que hacen soft gel y para las que hacen presión, es muy muy práctico usar estos barrilitos. Acá están estos sets de presión ya prediseñados. Bueno, y más deco, más deco, las paletas, yo tengo la paleta esta, pero en color metálico, o sea, color metal, plateado sería, que la compré acá en la Manuela el año pasado, si vieron ese video, ya lo habrán visto. Me quedé fascinada con esos muestrarios, más muestrarios, esos digamos como plaquitas para poner las uñas y hacer fotos o presentarlo en tu mesa de trabajo. Imagínate, tenés esa paletita con toda esa deco y haces un set de uñas, no sé, el set de la semana y le ofreces a tu clienta que si quiere ese set, le haces un descuentito, qué sé yo. Entonces, no sé, algún diseño y por ahí aprovechás algún color de esmalte que no te esté saliendo mucho, agarrás y lo pones en ese set. No sé, esas cositas de decoración de la mesa de trabajo me encantan. Bueno, en el local, obvio, también hay cosas de maquillaje y de pestañas. Yo sé que muchas de ustedes también hacen pestañas, entonces les conviene también cuando van a hacer una compra de cosas de uñas y necesitan también de pestañas. Está bueno si van a hacer un envío sobre todo, está muy bueno tener todo en el mismo lugar, ¿no? No tengo idea lo que respecta a pestañas, a precios y demás, pero supongo que si tiene buenos precios en coso, en lo de uñas, también lo va a tener en lo de pestañas, ¿qué quiero creer? Después uno tiene estos glitters, marca La Manola, que están buenísimos, son los glitters que usan para make-up. Después toda la variedad de los esmaltes de Cherimoya, los Tejar. Ah, y esto es lo que les decía, ¿ven esas paletitas? Para apoyar los tips con los muestrarios, hermoso me parece. Acá volví a los pinceles porque me quedé enamorada de ese blanquito como con diseño de mármol, pero lo que pasa es que ya a esta altura yo para acrílico solo uso kolinsky y si sale 350 pesos claramente no es kolinsky. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.